En este video de un juguete, una destreza, te demuestro cómo puedes lograr que tu chico tome turnos al jugar con estos zapitos. No te retires, ya mismo regreso. Un juguete como este tiene muchas piezas y es ideal para crear múltiples oportunidades de práctica. En este caso, tu chico deberá pedir un turno para alimentar al sapito. Este set tiene 60 moscas. Ya vas entendiendo, ¿verdad? La destreza de toma de turno es una de las destrezas básicas que tu chico debe dominar a muy temprana edad. Al trabajar con esta destreza, puedes pedirle a tu chico que pida un turno diciendo, me toca, es mi turno, ahora voy yo, yo voy. Veamos esta mini sesión de terapia. ¿Quieres jugar con mi sapito? Él tiene mucha hambre y le podemos dar moscas para que se las coma. Yo voy a darle una mosca primero y si tú quieres alimentarlo, debes pedir un turno. Puedes decir, es mi turno o me toca a mí. ¿Estás listo? Ok, yo empiezo. Es mi turno. Yo le voy a dar una mosca. ¡Anda, anda! Se la comió. ¿A quién le toca ahora? ¡Sí, a ti! Dilo conmigo. Es mi turno. Déjame escucharte. ¡Sí, muy bien! Acuérdate siempre pedir un turno y esperar a que te toque a ti. Recuerda siempre presentar el material que vayas a trabajar con tu chico con mucho entusiasmo. Ofrécele modelos para que los repita. Al inicio, ayúdalo con claves verbales o visuales y ve eliminándolas poco a poco conforme tu chico vaya aprendiendo la destreza. No olvides tomar nota de su progreso al contabilizar sus respuestas después de cada intento, usando el signo de más cuando lo logre y el de menos cuando falle. Ah, y muy importante, celebra cada logro de tu chico por pequeño que sea. Si tienes preguntas con relación a este u otro tema, puedes dejarlas en los comentarios. Me encantaría contestarlas. Tus preguntas podrían ser el tema de uno de mis próximos videos. Sígueme en las redes sociales y sé parte de la comunidad de MBB4U. Aquí te dejo los enlaces. Visita mi página web en bb4u.com y suscríbete completamente gratis para que recibas las más recientes publicaciones. Además, con tu suscripción recibirás como regalo una guía de actividades gratis. También allí encontrarás a MBB4U el blog. Y podrás adquirir mis guías para padres en formato digital, cómo estimular el habla y el lenguaje de tu hijo en casa. Si te pareció valioso el contenido de este video, dale like, compártelo y no olvides suscribirte a este canal. No te cuesta nada y podrás recibir las recomendaciones, ideas y estrategias que te ofrezco todas las semanas. Recuerda, en MBB4U vamos a poner a hablar a tu chico. ¡Gracias!